A la huelga Deja quieta la herramienta que es la hora de luchar A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y la besana Desde el torno y el telar Irán los hombres del pueblo A la huelga general A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Todos los pueblos del mundo La mano nos van a dar Para devolver a España Su perdida libertad A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Yo por ellos madre y ellos por mí Yo por ellos madre y ellos por mí A la huelga las razones de cada día Yo por ellos igual Y yo por ellos igual Y yo por ellos también